Este hotel se encuentra en la zona de Meertown en Manhattan, muy cerca a pie de la 5ª avenida y del Rockefeller Center, y goza de vistas a Central Park. Cuenta con un restaurante, un bar y habitaciones clásicas con televisión de pantalla plana. El Spa La Prairie del Ritz Carlton New York Central Park ofrece sauna, servicios de masaje y tratamientos faciales. También hay un gimnasio de última generación. El Bar Bistro Auden ofrece cocina estadounidense, elaborada con ingredientes de origen local y mariscos de temporada. Las habitaciones del New York Central Park Ritz Carlton disponen de canales por cable gratuitos y albornoces. Además, presentan un diseño elegante con mobiliario de madera y colores claros. Muchas de ellas ofrecen vistas a la ciudad o al parque. La estación de Metro 57 Street está a solo dos calles y ofrece buenas comunicaciones con el resto de la ciudad. El Radio City Music Hall y Broadway, el Distrito de los Teatros, están a unos 1,6 kilómetros del hotel. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!